Muchos sueñan con tener un Mercedes o un BMW, creen que les va a dar estatus, presencia, les va a abrir puertas Algunos otros tienen en la mente que son carros finos, por consiguiente son carros muy buenos que probablemente nunca les vaya a molestar De hecho muy pocas personas piensan en las consecuencias de tener un carro de estos Muy pocas personas tienen la inteligencia de preguntar antes de comprar Como por ejemplo le pasa a nuestro amigo Jorge Andrés, que me pregunta que es mejor idea Comprarse un Hyundai o un Kia de gama baja pero que sea nuevo O mejor me compro un carro usado de gama alta como un Mercedes o un BMW de modelo 2012 a 2015 ¿Cuál sería la mejor opción? Y aquí estamos para responderle a nuestro amigo y a todos los demás que estén pensando en comprar un carro de estos Porque créeme, son muchos los que tienen la suficiente arrogancia de comprar y luego preguntar Muchas personas te dirían, a ojo cerrado, métete con un Mercedes o un BMW Son carros muy finos, son carros muy potentes, muy elegantes, bien equipados, veloces y de todo Y es cierto, o sea no hay punto de comparación entre un Hyundai y un Kia con estos carros La cuestión es la siguiente, es que no solo es comprarlo, no solo es tener el carro Sino saber dónde lo puedo tener y si lo puedo tener Están los gastos de mantenimiento, están los gastos de arreglo, están los gastos de combustible Son muchas cosas que hay que tener en cuenta y si tu presupuesto no se ajusta O si la ciudad donde vives no es la adecuada para tener estos carros Pues siempre va a ser una mejor idea tener un Hyundai o un Kia que tener estos carros Y es que mientras con 90 millones de pesos o menos de 90 millones de pesos Te puedes comprar un Kia Rio o te puedes comprar un Hyundai HB20 y te sobra plata Mientras con el mismo presupuesto solo te podrías comprar por ejemplo Un BMW 325 E93 modelo 2013 o un BMW 320 F30 modelo 2015 o una BMW X1 modelo 2015 Por el lado de la Mercedes te podrías comprar una C250 2012, un A200 2017, un CLA 1.6 2016 o un E250 CGI 2014 Entonces ustedes pueden decir pero es que no hay mucha diferencia O sea un 2017 de la Mercedes frente a un 2023 de la Hyundai o la Kia Pues me quedo con el 2017 de la Mercedes Pero vuelvo y digo no solo es comprar el carro sino cuánto te cuesta mantenerlo Comencemos nomás con los cambios de aceite Mientras que un Gravity o un Rio se te comería máximo 600 mil pesos al año en cambios de aceite El de la Mercedes o el de la BMW mínimo te costaría cada cambio de aceite 600 mil pesos Si le haces 2 serían 1.200.000 y si le haces 3 serían casi 2 millones de pesos Y eso y llenando por la parte más barata porque depende mucho de la línea del carro Así mismo te vale porque incluso pueden valer 1.000.000 de pesos el solo cambio de aceite Entonces mientras que uno te cuesta casi un poquito más de medio millón El otro te puede costar 2 o 3 millones de pesos al año Ahora miremos lo que van a gastar en combustible y asumamos que van a recorrer entre 10.000 y 15.000 kilómetros al año Que es el recorrido normal de un colombiano promedio o de un latinoamericano promedio Esto quiere decir que mientras que con un HB20 o con un Rio se van a gastar entre 200 y 300 galones de combustible O sea entre 2 y 3 millones de pesos solo en gasolina Con algunos de estos otros carros que mencioné de la Mercedes y la BMW Se van a gastar en plata, ponle cuidado Entre 5 y 7 millones de pesos para recorrer la misma distancia Los mismos entre 10.000 y 15.000 kilómetros Entonces ven la enorme diferencia entre tanquear un Hyundai o un Kia Y tanquear un Mercedes o un BMW Resumamos hasta el momento Y es que entre combustible y aceite en un Hyundai o un Kia Vamos máximo 3 millones y medio O sea unos 800 dólares Pero con un BMW o un Mercedes entre combustible y aceite Van 10 millones de pesos O sea unos 2.200, 2.300 dólares Lo que significa que con un Mercedes o un BMW Solo en combustible y aceite te vas a gastar 3 veces más Y si nos vamos para las llantas Un juego de llantas para un Hyundai o un Kia Te cuesta alrededor de 2 millones de pesos Unas muy buenas llantas O sea unos 500 dólares Menos de 500 dólares Pero un juego de llantas para la Mercedes o la BMW Dependiendo de la línea Te van a costar más de 4 millones de pesos O sea el doble de lo que pagarías con un Hyundai o un Kia Entonces ya vamos 3 veces más en combustible y aceite Y 2 veces más en llantas Ahora los impuestos Mientras que con un HB20 o con un Fiesta El próximo año pagarías alrededor de unos 800 o 900 mil pesos Con un Mercedes C250 AMG modelo 2014 Pagarías más de 1.700.000 pesos en impuestos O sea 400 dólares Mientras que con el Fiesta y con el HB20 Pagarías cerca de menos de 200 dólares Y con un BMW E325 Pagarías alrededor de 1.4 millones de pesos O sea unos 350 dólares O sea unos carros modelo 2014 En impuestos pagan el doble Que unos carros modelo 2023 Ahora ¿Cuánto vale el arreglo de un BMW o un Mercedes Comparado con el de un HB20 y un Rio? Mientras que poniéndonos fatídicos Dañaste el motor De algunos de estos dos carros de la Hyundai o la Kia Diría como máximo 5 o 6 millones de pesos O sea unos 1200, 1300 dólares Pero con la Mercedes y la BMW Se dirían 15, 18, 20 millones de pesos O sea unos 5000 dólares La diferencia entre tener que arreglar Digamos ya poniéndonos fatídicos Es de 4 veces más Ahora Algo sencillo Problemas eléctricos Se le empezó a alumbrar algún testigo Si no vives en una ciudad grande No le vas a conseguir mecánico A un Mercedes o un BMW O puede que salga algún mecánico Y te diga Mire yo te lo arreglo Pero te aconsejaría No dejarlo tocar de nadie Que no sea especialista en esas marcas ¿Sí? Entonces ¿Qué le pasa usualmente a los dueños De estos carros cuando se van? Pagan una grúa Y llévenselos hasta Bogotá Eso hacen la mayoría Porque mecánicos Para esos carros En muy pocas partes Al menos acá en Colombia No sé cómo será en otros países Pero acá en Colombia Muy pocos Son capaces de meterle la mano A esos carros Y están en muy pocas ciudades Y no hablo de los seguros todo riesgo Porque ya he dicho que eso Pues depende de muchos factores Pero de lo que sí estoy bastante seguro Es que son un poco más costoso Que los de un Hyundai O los de un Kia Ahora ¿Cuánto dinero necesitarías Al año? ¿Cuánto tendrías que ganarte Al año Para mantener Un Mercedes O un BMW? Porque estamos hablando De que Por regla general Los gastos de tu vehículo No deben superar El 30% de tus ingresos Si superan el 30% De tus ingresos Estás jodido Y estamos hablando De ingresos superiores A los 3 millones de pesos mensuales O 36 millones anuales Pero para mantener Este carro Tendrías que ganar Mucho más De hecho Tendrías que ganar Por encima De los 5 millones de pesos mensuales O sea Unos 60 millones de pesos Anuales Lo que es lo mismo Que unos 12.500 dólares Eso tendrías que ganarte Mínimo Para poder mantener Un Mercedes O un BMW Entre el modelo 2012 Al 2015 Si te ganas menos Ni para que te metes en eso Y por supuesto Vivir en O cerca De una ciudad Que tenga Talleres de la Mercedes O de la BMW De resto Ni lo mires E imagino Que debe haber Algún personaje En los comentarios Diciendo Yo me gano Muchísimo menos Me gano Dos o tres millones De pesos al mes Y tengo un BMW Tengo un Mercedes Si por supuesto Incluso Usted puede ganarse Un solo mínimo Y tener un Mercedes Pero pues Primero no lo va a alcanzar Para tanquearlo Y segundo El problema es Cuando se te dañe Es que ahí es donde Viene el grueso La plata Porque digamos El común diario De mantener un Mercedes O un BMW Lo que más se te va Es gasolina Que recorriendo Entre 10 mil A 15 mil kilómetros Al año Que son alrededor De unos mil kilómetros Mensuales Se te iría en un Mercedes O en un BMW Y recordemos Que son vehículos Que requieren gasolina extra Porque podrías Echarle corriente Pero te los Vas a tirar más rápido Los vas a dañar más rápido Entonces con gasolina extra Necesitarías mínimo Al mes Unos 600 mil pesos Para echarle combustible Solo combustible O sea Unos 125 dólares Solo en combustible Y eso Menos mal que son carros Que son muy eficientes En el tema del consumo Y por supuesto No podemos olvidar Las eventualidades Que siempre pasan Rayones Choques Que algo se dañó Problemas eléctricos Algo Siempre pasa algo Con los carros Y cualquier arreglo De este carro Es muy costoso No solo los arreglos mecánicos Incluso los arreglos estéticos Ahora Imaginemos que en algún mes Te coincide El cambio de aceite Con el pago del impuesto Y digamos En la compra del SOAT Te coincidieron Esas tres cosas Ahí Ese mes Necesitarías Al menos 4 millones de pesos De tu bolsillo Para pagar Esas cosas Más el combustible Es por eso Que debes de ganarte Más de 5 millones de pesos Al mes Para poder mantener Para poder mantener este carro Es cierto No todos los meses Vas a tener estos gastos Pero a veces Se pueden ser Algunas llantas O puede ser Algún choque O lo que sea O puede ser Un arreglo muy serio Y ahí Ni siquiera un sueldo De 5 millones Te va a alcanzar Te va a tocar Pedir plata prestada Para poder arreglar Un carro de estos Y para poder arreglar Un carro de estos Ya dije Entre 15 y 20 millones De pesos Dependiendo del daño Y pues Para pagar un crédito De estos Necesitas Unos muy buenos ingresos Por lo cual Ir respondiendo a tu pregunta ¿Cuál es mejor opción? ¿Comprarte un carro nuevo Gama baja O comprarte un carro De estos gama alta Modelos 2012 a 2015? Pues Si tienes suficientes Ingresos mensuales Cómprate el BM Porque es un excelente carro Muy buen carro Tanto el BM Como el Mercedes Buena potencia Carros bonitos Muy chéveres Muy seguros Muy bacanos Pero si no tienes Este nivel de ingresos Es mejor que te compres Un carro nuevo Te va a presentar Menos fallas En el corto plazo Corto y mediano plazo Y las fallas Que te presente Se te va a salir Muy barato Arreglarlas Muy barato De tanquearlo Muy barato De mantenerlo Entonces Siempre los carros Suena feo Pero los carros Van de acorde A la persona No cualquiera Puede O debe tener Un carro fino Solo aquellos Que pueden tener Y eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Y les haya servido Y nos vemos Mañana En un próximo video Déjenme en los comentarios De que les gustaría Que hablará En este siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!